de coritas estuve con tenis van otra otra este otra cómo se puede decir otra época otra temporada con grandes músicos versátil verdad versátil con juan cadena el tatu el jorge arviso se llama el maestro de serrucho sergio villa con su hermano tabo villa juan bobadilla juan carlos bobadilla juan carlos el baterista de tenis van en ese tiempo era juan todos eran como 20 juanes ahí en ese tiempo este juan carlos no me acuerdo cómo se apellida de san pedro de san pedro lagunillas el box boni le decían en aquel tiempo órale él salió de lo que viene siendo banda lagunillas de banda lagunillas salieron varios músicos para la ráfaga fernando el teto tebo el cantante ah pues que es el baterista de lagunillas van era el baterista de tenis van y él fue el que me llevó y se va a ocupar un trompetero tenimas sí cómo no tenis van no sabes cuánto tiempo los he admirado ellos desde compostela van lo he admirado yo a tenis van y ahora ser parte de ellos para mí para mí fue fue este fue algo importantísimo este yo me fui con todas las de cuando a la confianza del mundo de que ya sabía tocar trompeta no no como ellos como 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 te digo estos camaradas hasta tú serrucho estaba otro el buda y buenos músicos pero dije pues tiene uno que crecer tiene que aprender claro una etapa de aprendizaje etapa de aprendizaje con tenis van bárbaro con ellos me tocó me tocó una temporada muy buenas personas todos ahí se grabó un disco en monterrey de ahí salió un una canción que se llama la cumbia árabe y esa canción se toca muchísimo en entre las bandas como la canción la cumbia árabe y la cumbia árabe de cuando la grabó tenis van no sé si ya se tocaba antes pero de con tenis van fue quemó las las acabaron la popular hizo vaya popular andale esa es la palabra entre los grupos estuve ocho meses con tenis van tuve que salir también por cuestión económica claro porque pues ellos tenían muchísimos años de trayectoria y pues yo entré ganando al parejo con ellos cosa que no es justo no era justo porque pues para ganar como inversionista pues tienes que tener inversión ok tenía como ese privilegio vaya entonces sí me dijeron sabes que si quieres seguir si quieres seguir trabajando pues tienes que ponerte al corriente con vamos a que pues no no voy a poder y si podía no más que pues poquito tacaño que no más uno puro para acá y puro para acá y pues perdí la oportunidad de seguir con ellos al siempre les estuve agradecidos todo el tiempo para mí fue formar parte de tenis van fue de 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 gran valor para mí y de importancia